Muchas gracias por estar aquí. Bueno, agradeceros mientras Mimi comparte su pantalla, agradeceros el tiempo. Un poco en este Open Session lo que queríamos era como compartiros las conclusiones del estudio de prioridades digitales para este 2016. Este es el cuarto año consecutivo que estamos estudiando, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Cuál es el balance que hacen empresas referentes en varios sectores? Ahora un poco lo comentaremos, tanto en España y Latinoamérica. Y sobre todo, ¿dónde esperan poner el acento en el 2016? Este año hemos podido entrevistar e encuestar a 124 empresas de 5 países. Ahora os contaremos un poco más en detalle la metodología que hemos seguido. Lo que sí que es cierto es que el estudio claramente nos permite constatar la buena salud de las áreas digitales de las empresas que hemos entrevistado. Realmente este 2015 ha sido un año de avance y la apuesta en varios aspectos, este 2016, apuntan a que será también un 2016 agradecido para los que nos dedicamos al mundo digital. Entonces, si te parece Mimi, vamos pasando diapositivas. Adelante. Ven todos mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, perfectamente. Es un poco el, como os decía, hemos entrevistado a 124 empresas. 124 empresas de España, México, Perú, Colombia y Chile. Empresas, la mayoría referentes en sus sectores, simplemente para que os hagáis una idea, han participado en el estudio de empresas como Atrapalo, Banco Chile, Banco Estado, Banco Inter, Barceló, BOBA, Claro, Fútbol Club Barcelona, Catalano Occidente, Mafre, Meleá, Rafe, Cocha, Touz, Bolotea, Virgin. De alguna manera lo que intentamos, ya que el estudio en términos numéricos no es muy importante. Y alguien incluso podría cuestionar la significación estadística de una muestra tan pequeña de 124 empresas. Básicamente lo que queremos es tener un feeling, ¿no? Intentar entender las empresas que de alguna manera lideran sus respectivos sectores en banca, en seguros, en retail, en telcos, en travel, donde realmente van a poner acento en este 2016. Y francamente sí que sentimos, sobre todo por la consistencia en los datos año tras año, que hay conclusiones de alguna manera bien significativas y bien interesantes que os vamos a compartir en los próximos instantes. Una de las primeras preguntas que hacíamos es ¿cuál es el balance que hacen del 2015? Sobre todo en cuanto a avances, en cuanto a resultados obtenidos. La verdad es que el 2015 ha sido un buen año, al menos por el 85, perdón, 89% de las empresas que nos han respondido, que responden que ha sido un año espectacular, muy positivo, positivo, 4 puntos porcentuales por encima de las medias que obtuvimos el año pasado. Es bastante significativo el optimismo generalizado, sobre todo en Colombia, ese 89% llega al 94% y también en España y Chile. Quizá un poco los más pesimistas de los cinco países que han participado en el estudio son Perú y especialmente México. En México ese 89% se reduce en 14 puntos y solo se ubica en el 75%, pero en cualquier caso el sentir es de los que estamos en lo digital, tenemos la suerte de que esto año tras año va más y por tanto en general la sensación de avance, la sensación de que los presupuestos cada año tienen mayor recorrido, pues siempre acostumbra ir claramente en aumento. En la siguiente diapositiva preguntábamos a nivel de presupuesto, de alguna manera, qué porcentaje de su presupuesto de marketing se estaba invirtiendo ya en lo digital. Aquí también un poco podemos apreciar que cada vez más las empresas apuestan decididamente por el mundo digital. Si bien en el 2014 el porcentaje de empresas que invertían, por ejemplo, en más del 75% de su presupuesto era solo el 11%, este 2015 ya estamos en el 18%. También es significativo que el 44% de las empresas dicen ya invertir más del 25% de su presupuesto en lo digital y que el porcentaje de empresas que invierten menos del 15% se va reduciendo año tras año, estamos ahora en el 31%. También es bien significativo ver que España de nuevo destaca como el país con niveles de maduración y de inversión mayor. Ese 44% que citaba se sitúa en el 60% en las empresas españolas y realmente hay un salto bien significativo respecto a las empresas latinoamericanas, que solo el 36% de las empresas están invirtiendo más del 25% de sus presupuestos en digital. Mil disculpas por tanta cifra, el estudio va a estar disponible, el informe completo, pero básicamente lo que hemos intentado es cuantificar cuál es el nivel de inversiones que se están haciendo. A nivel de sectores, quizás es bien interesante ver que el sector viajes es el que ha experimentado un mayor crecimiento respecto al año anterior o al menos respecto a las empresas que participaron en el año pasado. El 64% de las empresas invirtió más del 25% de sus presupuestos en marketing digital. El año pasado ese 64% se ubicaba solo en el 41%, con lo cual del 41% al 64% hay un salto bien significativo. También vemos el sector bancario, que el salto también es importante. Y le sigue el sector asegurador por encima del resto de sectores que han podido participar en el estudio. Claramente, lo digital, sí. Disculpa, yo voy haciendo un par de preguntas mientras vamos conversando. Obviamente al final de la sesión tendremos un espacio para recibir también preguntas de los asistentes. Pero en este punto puntualmente, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Las empresas que invierten o que deciden invertir menos, es porque aún no le dan las condiciones importantes al tema digital? ¿O cuál sería la razón? Sí, tiene que ver con la maduración de los mismos países que han participado en el estudio, de los sectores que han participado en el estudio y de las empresas que han participado en el estudio. Si analizas los datos en sectores más maduros, como puede ser el retail o el travel, o si analizas los datos por países con un mayor recorrido, claramente ves que los porcentajes de inversión van al alza. Por tanto, es un tema de tiempo y de maduración. Y el resto de empresas que están con porcentajes de inversión menores, pues claramente irán avanzando a medida que su recorrido en lo digital sea mayor. En la siguiente diapositiva, podéis apreciar otra de las preguntas que hacíamos en el estudio. Básicamente preguntábamos, ¿cómo convive lo digital con el resto de disciplinas de marketing? O sea, está bien relacionado con la pregunta anterior. Un poco podéis ver, por las tortas, que al menos el 51% de las empresas afirma que lo digital ya condiciona lo que hacen en el resto de disciplinas de marketing o se integra completamente. Es interesante apreciar que el 37% de los encuestados considera que lo digital se integra completamente con el resto de disciplinas en comparación de solo el 22% que teníamos en el estudio del año anterior. Por ejemplo, por sectores, el sector retail, esas cifras llegan al 62%, es decir, el 62% afirma que lo digital tiene la mayor incidencia en sus dinámicas de marketing y es el sector que de alguna manera bandera esa integración por encima de otros sectores como puede ser el sector de viajes o el sector de seguros o banca que sí que han experimentado una aceleración en esa mayor consolidación e integración de lo digital respecto al resto de disciplinas de marketing digital. Otra de las preguntas que hacíamos relacionada con el 2015, después pasaremos un poco a las prioridades del 2016 y es donde realmente el estudio tiene como mayor interés. Si pasamos a la siguiente diapositiva, preguntábamos de las diferentes disciplinas en cuáles ámbitos las empresas sentían que habían avanzado en mayor medida. No sé si Mimi, pues ahí, perfecto, en esa diapositiva. Aquí preguntábamos de los diferentes ámbitos que estáis viendo, por ejemplo, social media, email marketing, personalización, usabilidad, mejora de la conversión, en cuáles ámbitos, en concreto, en cuáles tres ámbitos las empresas sentían que habían avanzado más durante el año pasado. Algo que se repite en los últimos años es que la experiencia de uso, lo que es la usabilidad, el diseño de los sites, sigue siendo la disciplina donde las empresas perciben mayor avance. En este caso, el 39% de las empresas así lo citan y le siguen otras técnicas o disciplinas como puede ser la generación del tráfico con ese 37% muy cerca y después el tema del social media. Sí que es interesante ver que la analítica web, quizá no lo veis por ese color gris un poco tenue, realmente el año pasado experimentó un salto bien significativo. En el año pasado la analítica digital estaba en la posición 10, este año está en la posición 4, como de alguna manera una de las disciplinas que mayor avance experimenta, al menos porcentualmente y comparativamente respecto al año anterior. También vale la pena citar que hay algunas líneas de trabajo como tiene que ver con la personalización, todo lo que tiene que ver con el Big Data, incluso con las tecnologías de eje, localización, que realmente tienen porcentajes de avance realmente muy residuales, muy por debajo de ese 11-12%. Incluso estamos viendo que, por ejemplo, en el tema de estas tecnologías más asociadas a la geolocalización y el mobile, el número de menciones es realmente muy residual. Por sectores, vale la pena hacer ese análisis y los que solicitéis el informe completo un poco lo podréis apreciar. En el negocio retail es donde se aprecia mayor avance en lo que es email marketing, por lo tanto el email marketing es una de las disciplinas que más se consolida en sectores donde realmente le están sacando mayor partido y el email sigue siendo bien protagonista en todo lo que son acciones de marketing digital en el negocio retail, al menos así el 62% de las empresas lo cita. En el sector bancario, por ejemplo, la apuesta y el claro avance el año pasado fue todo lo que tiene que ver con mobile, por respecto, en comparación a otras disciplinas. En travel, aquí, en base a mis apuntes, donde realmente se avanzó más significativamente es con todo lo que tiene que ver con generación de tráfico y de ahí que un poco veáis esas posiciones a nivel de medios. Otra de las preguntas que hacíamos era sobre el uso de técnicas para mejorar tanto la experiencia de uso como la conversión y aquí planteábamos diferentes técnicas que son las que habitualmente utilizamos en Multiplica, tanto lo que tiene que ver con el estudio de la competencia, con análisis de los faneles, también los test de usuarios, el A-B testing, un poco aquí estáis viendo las diferentes técnicas que habitualmente utilizamos. Realmente sí que hemos visto un avance significativo en el uso de las mismas. Las que realmente le están trayendo mayor retorno o mayor ayuda a las empresas son el estudio de la competencia y el análisis de los faneles para lo que es la mejora de la conversión, con un 62% y un 50% respectivamente de las empresas que afirman, que les aportaron mucho. También estamos viendo cómo se popularizan los test de usuarios, al menos ganan terreno respecto al año pasado, el 41% de las empresas afirma que les aportó significativamente, más del 60% ya realizan test de usuarios y también vemos cada vez más familiarizadas técnicas, un poco más avanzadas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el A-B testing. El año pasado menos del 30% de las empresas lo utilizaban, este año estamos por encima del 40% y sí que también sigue chocando que haya técnicas que tienen que ver con trabajo de campo más con usuarios, más cualitativos, como el car sorting o incluso el uso de herramientas tipo click tail o mouse flow que básicamente te permiten analizar mapas de calor y entender de alguna manera el comportamiento del usuario más allá de lo que es la analítica digital que todavía hay un porcentaje bien importante de empresas, más del 50% que todavía no lo ocupan. Esto sobre el uso de las técnicas como por ejemplo mapas de calor y car sorting, ¿las empresas eligen simplemente no usarlas o las dejan digitalizar por parte de conocimiento de las mismas? La verdad es que esto no lo preguntábamos, ¿cuál es el motivo por el que no lo usan? Bueno, habitualmente lo que incide más tiene que ver con los presupuestos, las empresas que realmente tienen equipos y armados de experiencia de usuario, el portafolio de técnicas que utilizan es mucho más completo, en cambio las empresas que tienen equipos más reducidos o presupuestos más limitados, pues obviamente no están tocando todas las teclas todavía, de alguna manera esa podría ser la explicación de por qué todavía hay un número importante de empresas que todavía no utilizan alguna de estas técnicas. El desconocimiento y sobre todo la dificultad de implementar según qué herramientas también tiene una explicación. Todavía el uso por ejemplo de herramientas de gestión de tags, tipo Google Tag Management, no es generalizado. Este tipo de herramientas lo que te permiten es que con la inclusión de un único tag tú puedas fácilmente y sin depender del equipo de TI introducir otras herramientas que se basan con el uso de tags y a medida que se vayan popularizando el uso de este tipo de gestores de etiquetas va a ser mucho más fácil que las empresas empiecen a utilizar este tipo de herramientas que les puedan ayudar a tener insights más completos, de por qué los usuarios se comportan, de qué manera. Si os parece, pasamos un poco a la parte que entiendo que es un poco más reveladora del estudio, que tiene que ver dónde las empresas se van a poner mayor foco y mayor incidencia este año. Bueno, de alguna manera uno cuando lee sobre tendencias en marketing digital pues empiezan a aparecer aspectos como todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas, el big data, los wearables, el marketing automation. La realidad en las empresas es mucho más tangible y realmente las apuestas y las prioridades, sobre todo producto de la madurez que cada vez está experimentando el canal digital pues apunta a incidir en objetivos y en prioridades que puedan tener un claro retorno económico. Una de las preguntas que hacíamos es a nivel de objetivos en lo digital, donde pondréis mayor énfasis este año y claramente, y esto se repite en todos los estudios que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años, convertir usuarios en clientes que es el objetivo prioritario, al menos así citado por el 88% de las empresas, lo ubican como uno de sus tres principales objetivos y el 47% lo cita como el objetivo número uno. Le sigue en importancia incrementar tráfico y usuarios únicos, citado por el 77%, el 37% lo cita el tema del tráfico todavía como el objetivo principal y en tercera posición, este año lo ocupa lo que es la mejora al servicio al cliente, al menos así lo cita el 68% de las empresas como uno de sus principales objetivos. Es interesante de alguna manera ver como el servicio al cliente adelanta posiciones, el año pasado lo ocupaba el tema de la creación de notoriedad de marca en los medios digitales, síntoma de que de alguna manera vamos a un internet cada vez más maduro y completo, aunque si os fijáis no suficiente, porque algo que a mí me sorprende, que el objetivo de ampliar ingresos promedio por cliente todavía es citado en porcentaje por un número pequeño de empresas, claramente a medida que el internet madure, ese objetivo irá cobrando posiciones y no dudo de que esté en años venideros en segunda y tercera posición. A medida que realmente tu base de clientes es la que tiene que ser, el objetivo siguiente y natural está en cómo conseguir crear mayor fidelización y mayor recurrencia sobre esa base de clientes, sobre todo para mejorar los márgenes y la utilidad de las cuentas de explotación de las inversiones en digital. No sé si hay alguna pregunta, observación al respecto, Mimi, si no pasamos a la siguiente diapositiva. En la que también preguntábamos este año en qué ámbitos las empresas priorizarían. Aquí es interesante ver que este año la conversión y el mobile supera por primera vez a la usabilidad y diseño del site, es decir, da la sensación de que también un poco por el tema de madurez las empresas sienten o empiezan a sentir que sus sites ya están a un buen nivel y que ahora el objetivo es hacer tuning y entrar en dinámicas de mejora continua para mejorar sus tasas de conversión, sin olvidar realmente la apuesta clara que tiene que tener el mobile. El mobile del año pasado fue uno de los ámbitos en los que mayor énfasis se avanzó y un poco por algunas de las preguntas que veréis a continuación, claramente es uno de los ejes vectores en los que las empresas más van a apostar este 2016. Es bien interesante también ver a la analítica web en esa cuarta posición. El año pasado en el estudio ocupaba una octava posición como prioridad. Este año no solo hemos visto que ha avanzado significativamente a nivel de avance, sino que se espera sobre todo avanzar de manera más intensa este 2016. Así que buenas noticias para nuestros amigos de Netriplica. En cualquier caso sigue habiendo aspectos un poco más avanzados de lo que es la analítica digital, como todo lo que tiene que ver con Big Data, o incluso todo lo que tiene que ver con analítica predictiva o personalización de sites, que aunque adquieren un cierto protagonismo, al menos respecto al estudio del año pasado, que tenía menciones bien tímidas y que este año estamos viendo este 19% que habla de Big Data o este 12% que habla de personalización de sites, todavía les queda largo recorrido. Y algo que sí que se constata con el estudio es la pérdida de posiciones de lo que es social media y también el tema de email marketing. Aquí podríamos discutir si es porque dejan de ser importantes o porque las empresas sienten que son disciplinas o líneas de trabajo que ya vienen trabajando en los últimos años y que por tanto ya sienten tener suficientemente consolidadas, pero que de alguna manera, año tras año, especialmente el social media, va perdiendo relevancia en el sí de las prioridades de las empresas, ¿no? David, volviendo con el tema de análisis. ¿Por qué crees que haya ganado tanta importancia en solo un año? Esa diferencia del año pasado a pasar a la cuarta posición, ahora en 2016. ¿Cuál crees que sea el motivo? Es una buena pregunta, ¿no? A ver, es bastante obvio que las empresas, a medida que empiezan a destinar determinados presupuestos y empiezan a acotejar determinados resultados, lo primero que hacen es preguntarse cuál es el margen de mejora y si realmente están capturando todo el retorno que podrían, ¿no? De ahí que no sea una sorpresa el que el tema analytics cada vez sea más importante, ¿no? Lo que sí que es cierto es que realmente este 2015 se ha iniciado un salto bien significativo. Nosotros lo estamos experimentando sobre todo en eventos que organizamos. Hace pocas semanas organizamos el Metrics Day y tuvimos más de 600 inscritos. Ayer, por ejemplo, en México organizamos el Wednesday Analytics, que es la primera vez que lo organizamos en la Ciudad de México y habían más de 120 personas, ¿no? Con lo cual, claramente las empresas sienten que vale la pena empezar a estructurar equipos que dominen el tema de la analítica digital. Después hablaremos un poco de este tema. El tema de la analítica digital se entiende como una de las áreas que las empresas más tienen que empezar como a consolidar internamente y, por tanto, cada vez más todo lo que son capacitaciones o la incorporación de este tipo de perfiles está más al día, ¿no? Yo creo que también es una disciplina que empieza como a calar, cada vez más empieza a haber profesionales que se están especializando en eso. Hace, yo recuerdo, dos, tres años, sobre todo en mercados en los que estábamos como arrancando esta nueva línea de Metriplica, realmente la gran dificultad que teníamos era de incorporar perfiles con suficiente expertise. Empiezan a haber posgrados, empiezan a haber especializaciones y, de alguna manera, lo que están ayudando es a crear esa oferta de profesionales que está ayudando a las empresas a avanzar en esa temática. Pero, ¿por qué en un año ha habido un salto tan significativo? Pues no te sabría calibrar exactamente la respuesta, ¿no? Así que si vemos por sectores, en las siguientes diapositivas hemos querido un poco compartir en algunos de los sectores analizados qué prioridades y qué pequeños matices o cambios hay respecto a las medias. Por ejemplo, en el negocio retail y en tiendas online, la mejora de la conversión y en mobile, claramente, son como las dos líneas y le siguen bien parejo todo lo que tiene que ver con captación de tráfico. Es un sector en el que realmente la captación de tráfico es bien importante y este año seguirá siendo una de las principales prioridades. Temas de remarketing, temas de compra programática, están ya en la agenda de los principales retailers para hacer mucho más eficiente todo lo que tiene que ver con captación de tráfico. En cambio, el sector asegurador es un sector que está un poco retrasado respecto a otros sectores y todavía el tema de la usabilidad y el diseño pues va a ser este 2016 con este toque de multicanalidad y mobile como la clara prioridad respecto a otras disciplinas. Por ejemplo, también hemos querido compartir la gráfica de en banca. En banca realmente es uno de los sectores donde la analítica digital se plantea como más importante este 2016. El concepto este de Customer Intelligence y ese cruce con el de Customer Experience es el sector en el que de alguna manera la invitación este año es mayor y por tanto la preocupación está en cómo darle al cliente en el canal que lo desea aquello que espera materializar. En Travel es uno de los sectores con el de Retail como más agresivos y ahí todo el tema de mejora de conversión y mobile claramente superan al resto de disciplina. Después parte del estudio consistió en compartir varias afirmaciones y de alguna manera preguntar cuál era el grado de acuerdo y desacuerdo sobre las mismas. Por ejemplo, una de las afirmaciones es si daremos un salto importante en el impacto del canal digital. El 71% de las empresas participantes así lo afirma. Es interesante constatar que este 71% es 10 puntos porcentuales más que las empresas que participaron el año anterior. Otra de las afirmaciones era la de si nuestro canal digital se reforzará con una experiencia diseñada para múltiples dispositivos y aquí también constatar que, un poco como decimos, un grueso de las empresas, el 76% está de acuerdo con esta afirmación y expresa interés en trabajar sobre todo en el despliegue de funcionalidades y en la mejora de la experiencia de uso en múltiples dispositivos. Es interesante apreciar que en el mercado español, producto de su madurez, este 76% alcanza el 89%. Otra de las afirmaciones era si tendremos las herramientas para medir y conocer el ROI de nuestra inversión digital y ahí se produce un claro avance respecto al estudio que hicimos el año anterior. El 68% de las empresas afirma que realmente dispondrán de las herramientas para medir y conocer el ROI. El año pasado era solo un 32%, con lo cual y a casi la mitad de las empresas participantes en el estudio realmente constata ese claro avance. Otra de las afirmaciones era de si trabajarían en definir una estrategia unicanal. Aquí el 65% de las empresas afirma ya estar trabajando en ello y estar trabajando en ese despliegue. También aquí una vez más, en las empresas españolas se ve un salto superior y en cuanto a las medias, más significativo que las empresas latinoamericanas. Otra de las, pasamos a la siguiente diapositiva. Preguntábamos también si este año el tráfico mobile sería superior al desktop y por primera vez más del 50%, en el concreto el 57% de las empresas afirma que el tráfico móvil superará al desktop. En el estudio del año pasado era solo el 38%, con lo cual el tema mobile está tomando una importancia realmente insólita en muy poco tiempo. También afirmábamos si la medición... Una pregunta aquí. Ese aumento en la presencia, en el aumento del tráfico móvil, ¿puede representar de alguna manera una reducción de ingresos en la presencia online, pero de esto? No, para nada. De alguna manera todavía estamos en líneas de crecimiento en lo digital que hace que todavía, a pesar de que el mobile arañe protagonismo, realmente no le quite importancia a lo que es desktop, especialmente en ingresos. Realmente en mobile estamos constatando su importancia en volúmenes de uso y de tráfico, no tanto todavía en generación de ingresos y por tanto realmente el canal convencional, el desktop, sigue teniendo un claro protagonismo. Un poco. También preguntábamos si todo el tema que tiene que ver con medición de la atribución de canales dentro de lo que es el marketing mix a nivel digital sería una prioridad. Y sí que vemos un avance respecto a años anteriores, pero todavía no se le está dando la importancia que se le va a dar. Solo el 47% de las empresas está de acuerdo con esa afirmación. Con lo que sentimos que todavía el tipo de analítica digital que hacen las empresas es una analítica un tanto superficial y a medida que las empresas inviertan más en digital van a entender la importancia de la atribución como línea de medición a considerar. Y una de las últimas afirmaciones es si la atención estaría este año en lo que es la rentabilización del tráfico móvil y todavía no estamos en ese minuto. Estamos en un momento de consolidación, estamos en un momento de consolidación, más que de rentabilización, con lo cual todavía vemos que hay un grueso importante de empresas, el 55% de que no está de acuerdo en que la rentabilización del tráfico móvil será una de sus principales prioridades este 2016. Después también compartíamos toda una serie de líneas de inversión dentro de lo que es marketing digital y preguntábamos a las empresas si este año sus planes serían más de incremento o de reducción de sus partidas en torno a estas disciplinas. Mobile marketing, social media, SEO email marketing, content marketing, realmente lo que podemos apreciar es que en general la gran mayoría de empresas apuntan a un claro crecimiento en sus partidas presupuestarias, claramente mobile marketing. Todo lo que es publicidad móvil, este año se constata un claro protagonismo, también y ahí sigue muy parejo los incrementos que tendrán todo el tema de SEM, todo lo que es social media y todo lo que es SEO email marketing. También todo lo que es inbound marketing, content marketing, respecto al menos los porcentajes que tenía el año pasado, pues también se aprecia una clara apuesta y quizá los que de alguna manera tienen un recorrido un poco más tímido, es todo lo que tiene que ver con pauta y compra de medios en modo publicidad. En la siguiente diapositiva un poco podemos ver las diferencias que hay entre España y Latinoamérica. A mí me parece interesante porque de alguna manera constata que a medida que un mercado es más maduro, de alguna manera invierte sobre todo en disciplinas que de alguna manera pueden tener un retorno más consolidado y más atractivo. Por ejemplo, si os fijáis, el social media en España tiene menor protagonismo que el que puede tener, por ejemplo, en Latinoamérica y el tema de content marketing es una de las disciplinas en las que las empresas van a poner mayor atención conjuntamente al SEM respecto al menos lo que van a hacer las empresas que han participado en el estudio en Latinoamérica. Y un poco explica o apunta que el nivel de velocidad o de maduración es algo distinto entre España y Latinoamérica y por eso hemos querido hacer como esa diferenciación. Otra de las preguntas que hacíamos en el estudio tenía que ver con la presencia móvil, sobre todo cuál era el rol que le otorgaban a sus presencias o a sus estrategias móviles. Y aquí también es bien interesante apuntar que la percepción del canal móvil como un canal de venta adicional se incrementa significativamente respecto al año anterior. Este año estamos hablando de que el 64% de las empresas citan el mobile como canal de venta adicional respecto a entenderlo más como un canal informativo o como un canal publicitario. Aquí sí que podemos apreciar diferencias significativas por sectores, por ejemplo en travel y retailers la percepción de canal de venta adicional obviamente es significativamente mayor. Estamos hablando del 82% y del 77% respectivamente. En cambio de otros sectores como puede ser la banca o el sector asegurador donde la estrategia móvil de alguna manera responde más a una vocación más de información y de servicio de civilización que no a un canal de contratación en línea de determinados servicios o productos. En la siguiente diapositiva también preguntábamos por qué temas móviles se apostará este 2016. Para mí es bien interesante esta diapositiva, primero porque si la comparáramos con la diapositiva del año anterior realmente se constata un claro incremento o una clara apuesta en la mayoría de disciplinas en porcentajes bien importantes. Fijaros que estamos viendo el tema de site responsive o mobile o el tema de los emails optimizados por móviles o el mobile search con porcentajes por encima del 50%. El año pasado no había ninguna de estas que estuviera ni de cerca por encima del 40% con lo cual se constata una clara apuesta y crecimiento en la mayoría de líneas de trabajo dentro de lo que es mobile. La segunda conclusión para mí que es también bien reveladora es que la apuesta este año va a ser móvil web más que app nativa. Si os fijáis, las app nativas obviamente tienen un cierto protagonismo pero están en sexta posición y por tanto las empresas realmente se van a preocupar mucho más en sus sites móviles, en que sus mails sean también mobile friendly, en temas de SEO mobile y en temas de tiendas móviles por encima de lo que son sus aplicaciones nativas. ¿Por qué ocurrían eso? ¿Por qué ocurren eso? ¿Por qué ocurren eso? ¿Por qué ocurren la disminución en el interés en la página tuya? Bueno, es difícil darte una respuesta a lo mismo. Yo te diría que porque las empresas están constatando que de alguna manera el tráfico móvil es cada vez más protagonista, en muchos casos ya está por encima de ese 50% y por tanto tienen que saber dar una adecuada respuesta a ese tipo de tráfico. Y por tanto, si bien el mundo mobile había nacido mucho de la mano de lo que son las apps nativas y lo que las empresas principalmente se habían preocupado eran desarrollar estos primeros canales en forma de aplicaciones nativas, hoy en día constatan que donde tienen una mayor carencia comparativamente es en el tema de sus sites móviles. Y de ahí que tengan que apostar mucho más en publicidad móvil, en SEO mobile y en presencias con un mejor despliegue en este tipo de web antes que el tema app. Con eso yo no concluiría en ningún caso que el tema de las apps nativas tienen menor importancia o recorrido, pero sí que las pilas de las empresas están entendiendo que se las tienen que poner este año principalmente en web por encima de app. El tema de las apps también hay determinados negocios en los que tienen clara importancia o recorrido, pero no podemos olvidar que el proceso que un usuario tiene que hacer para identificar una app, descargársela, loguearse, empezarla a utilizar, es mucho más significativo que el que el usuario va a Google, hace una búsqueda, entra en un sitio móvil y empieza a ocuparlo. Y de ahí que en determinados sectores como puede ser travel o retail, realmente esperar que los usuarios se descarguen las apps no es nada trivial, hay que ser muy heavy user de un determinado site o de una determinada marca para querer descargarse el app. Lo que los estudios que se publican constatan es que el número de apps que los usuarios se descargan realmente sorprende por el número reducido que significa. O sea, todos estamos utilizando más apps nativas que mobile, pero porque estamos todo el día en Facebook, en Twitter o en Instagram. El uso de apps nativas de actores, de banca, de seguros, de telcos, realmente tiene porcentajes mucho más reducidos que lo que es tráfico móvil. Yo creo que ahí podría estar perfectamente esa explicación. En la siguiente diapositiva, de alguna manera lo que preguntábamos aquí era tener una visión un poco más amplia, no estar mirando tanto el 2016, sino intentar ver exactamente cuáles son los ámbitos en los que poner mayor atención a tres años vista. Y aquí vemos que, de alguna manera, el entender la venta digital, el mobile y lo que es Customer Experience, con el tema de la Analytics, realmente son como las tres principales prioridades. De ahí que este binomio que hablábamos antes, de Customer Intelligence y Customer Experience, son claramente los ámbitos en los que las empresas mayor énfasis irán poniendo en los próximos años. Y un poco para terminar, preguntábamos un par de preguntas más. Una tenía que ver con los ámbitos en los que las empresas sienten niveles de competencia o conocimiento suficientemente desarrollados respecto a estas disciplinas que podéis ver aquí. Un año más, aquí se constata que el social media es como la disciplina que las empresas sienten más consolidada en el sí de sus organizaciones. Al menos, si os fijáis, el 99% de las empresas sí lo afirma, 9 puntos por encima del estudio del año anterior. Vemos otras disciplinas todavía por consolidar, al menos todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, si lo cita el 66% o el tema de la compra programática con el 65% también, de empresas que sienten que todavía tienen que desarrollar. De alguna manera, lo que esta gráfica constata, sobre todo, si os fijáis por el naranja más claro, es que todavía y es generalizado los ámbitos en los que las empresas sienten todavía que les falta conocimiento. Esto, sobre todo, lo constatamos, si lo comparamos Latinoamérica con España, constatamos que, si os fijáis, el naranja oscuro en España, pues, tiene, alcanza porcentajes mayores y, por tanto, en Latinoamérica, todo lo que son cursos, eventos, pues, realmente estamos experimentando una clara eclusión y, realmente, el interés por avanzar y por incorporar y consolidar esos niveles de competencia es significativamente mucho mayor, ¿no? Gabi, ¿tú crees que esta diferencia entre España y la TAM se debe por un tema cultural, por un tema de madurez o cuál sería la razón para la diferencia? Es un tema estrictamente de madurez, de coberta. En España hay una composición de empresas y de profesionales que ha tenido más tiempo, no es que sean más listos, pero que ha tenido más tiempo para desarrollarse, en parte porque los presupuestos han sido, pues, algo un poco más extendidos y, por tanto, ese ecosistema de proveedores, de agencias, de empresas, de profesionales, de alguna manera, pues, al final acaba calando en mayor medida, ¿no? Muchos profesionales arrancan trabajando en agencias o en consultoras como Multiplica y acaban trabajando en cliente, ¿no? Y esto, poco a poco, lo que hace es que el nivel de bagaje y el nivel de conocimiento, pues, poco a poco se vaya extendiendo, ¿no? Por tanto, es un tema estrictamente que tiene que ver con madurez y que, por tanto, probablemente, si realizamos el estudio, espero que sí el año que viene, veremos que en la TAM los porcentajes se van a acercar a los que actualmente tiene España, ¿no? Probablemente España, yo me apuntaría a decir, ¿eh? Que depende con quién lo comparemos, ¿eh? No es lo mismo hablar de Perú que de Chile, pero yo diría que España está como dos, tres años, todavía por delante, a nivel de volumen de profesionales, volumen de conocimiento, volumen de agencias, que cada vez se van especializando en múltiples disciplinas. Y una de las últimas preguntas que hacíamos en el estudio, y este año es una de las nuevas preguntas que hemos incorporado, es sobre qué líneas prefieren trabajar con equipo interno o subcontratar fuera. De alguna manera, de alguna manera, cuáles de estas diferentes líneas de trabajo, cuáles son las que las empresas sienten que, pues, tiene más sentido que externalicen. Si os fijáis, todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, es uno de los ámbitos en los que las empresas prefieren, pues, subcontratar. También todo lo que tiene que ver con investigación de usuarios. Y hay otros ámbitos, por ejemplo, en el otro extremo, que es todo lo que tiene que ver más con el know-how profundo a nivel de analítica, de qué sucede y lo que es la mejora de la conversión, que las empresas tienden a, de alguna manera, preferir trabajarlo internamente o quizá puntualmente en el inicio se apoyan en alguna empresa para que les ayude de alguna manera a estructurar ese área o avanzar en ese área. Pero que, en general, las empresas prefieren, a medida que van madurando, consolidar equipos propios en lugar de externalizarlo de manera sistemática y continua. Y aquellas disciplinas que todavía deben caracterizar, es porque no encuentran de control en el mercado la verdad las personas con el expertise aún, o cuál sería la razón de se contratar. Sí, a ver, aquí hay dos temas, ¿no? Uno que tiene que ver con la sensibilidad de determinados ámbitos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con operar y entender qué es lo que sucede con los sitios. Es un tema que las empresas perciben como algo más sensible y prefieren desarrollar ese conocimiento internamente. Pero eso se cruza con la dificultad de encontrar buenos profesionales, como comentábamos anteriormente. Pues a medida que el mercado va madurando, poco a poco, las empresas van consolidando equipos que consiguen resolver esos temas un poco más sensibles y no consiguen avanzar más, sobre todo por la carencia de buenos profesionales en esos ámbitos. En cualquier caso, de alguna manera, lo que este gráfico constata es que el tipo de modelo más inteligente no es tanto el trabajar con modelos puros, ni de externalizarlo todo, ni de hacerlo internamente. Probablemente el modelo que más sentido tiene a medida que las empresas van consolidando sus equipos es el de estructurar equipo propio y know-how interno, pero acompañarse de empresas que les puedan ayudar o bien a darles velocidad y ancho de banda o bien darles frescura e incorporar innovación a niveles más rápidos que si lo intentaran hacer con equipo propio al 100%. Entonces, un poco como conclusiones del estudio, si os parece, vamos a alguna pregunta que pueda surgir. Un poco lo que constatamos es, por un lado, un 2015 mejor en lo digital que el año anterior. Claros avances, especialmente en usabilidad y en analítica este 2015. Más inversión y mayor encaje de lo digital y claramente se constata que el 2016 los claros protagonistas van a ser la conversión y el mobile. En la siguiente diapositiva también un poco constatamos algunas de las cosas que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Está clara apuesta por lo que es la experiencia de uso a nivel multidispositivo, donde el móvil va a jugar un claro papel, sobre todo en cambiar cómo las empresas esperan articular esto que se viene a denominar como Customer Experience. El tráfico móvil claramente apunta que este año también en España y Latinoamérica va a superar el desktop y esto va a condicionar a que la clara preocupación más a medio plazo sea el cómo integrar en este concepto de unicanalidad y de multicanalidad el mobile dentro de lo que es la experiencia del cliente y la venta en línea. Podrían ser como, de alguna manera, las claras conclusiones del estudio. No sé si a mí me hay algún comentario adicional o alguna pregunta. Bueno, en cualquier caso, si no, a todos los que nos estéis escuchando, os vamos a hacer llegar tanto esta presentación resumen como el informe completo, por si queréis profundizar un poco más. Y felices de poder contestar a cualquier inquietud o pregunta que tengáis al respecto. La verdad es que parece que no, pero el esfuerzo de interactuar en esta ocasión con 124 empresas no es trivial. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Multiplica, a todas las personas que han participado en invitar un año más a participar en el estudio. Para nosotros es de mucha utilidad, primero porque nos permite conocer por sectores y por países, de alguna manera, dónde las empresas están poniendo mayor acento. Y esto nos ayuda también un poco a recapacitar y a preguntarnos dónde, cómo Multiplica podemos aportar más valor. Y, de alguna manera, nos ayuda a constatar y nos ayuda a entender todas esas tendencias que apuntábamos antes, donde las empresas nos están haciendo mucho más tangible y mayor énfasis en líneas de trabajo más tangibles, donde puedan, de alguna manera, incidir más y cosechar mejores resultados económicos. Así que, para nosotros es un ejercicio más que válido, esperamos repetir en años venideros. Entonces, si no hay ningún comentario más, agradeceros vuestro tiempo y deciros que estamos en contacto para lo que necesitéis. Así que, mil gracias a todos. Gracias, Mimi, por ayudarme a que la sesión no sea tan aburrida. Gracias, Mimi. Nos estamos hablando. Un abrazo a todos. Todos saben que esta sesión está grabada y la podemos compartir también, aunque no es así. Gracias nuevamente a todos por asistir y, además, gracias a ti. Feliz día. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.